En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, todas partes lo puedo sentir. Enamorado soy, de ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada afuera de tu perfecto amor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada afuera de tu perfecto amor. Dígale al que está al lado, no existe nada mejor que el amor de Jesús, no existe nada mejor que el amor de nuestro Dios. Y en esta noche le voy a invitar a que pueda decir Dios muévete en mi corazón, ¿puede decir conmigo eso? Dios muévete en mi, Dios muévete en mi corazón, muévete en mi vida. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios, que está aquí en este lugar. Sobre la faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó, con su voz construyó toda la creación, sobre el fuego y el hielo se movió, como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, muévete 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 en mi corazón. Muévete en mi corazón. el ordenó con sus manos las estrellas afirmó con un soplo de aliento la vida me dio como no ha de moverse en mi corazón muévete 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 oh Dios en mi muévete 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 oh Dios no ve en mi ven y muévete muévete desde el principio siempre te has movido muévete 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 oh Dios oh Dios que en mi en mi muévete muévete sen muévete 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 Oh Dios, no ven Ven y muévete 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 Dios se está moviendo en esta noche ¿Usted lo puede percibir? Yo sé que Dios se está moviendo en medio nuestro Y dice que arde el fuego en nuestro corazón por su presencia O sea hay un deseo poderoso, un deseo grande por Él ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a cantarlo al Señor Vamos acá Precioso y principio, creador infinito Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra Jesús Vamos acá Correré Jesús 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 Vamos acá Vamos acá Vamos acá Jesús 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 la venida del Hijo de Dios a la tierra y yo me emocionaba desde niño y aunque ya no soy niño de todas maneras en Navidad actúo como un niño y me alegra mucho saber de que Dios se hizo hombre y es Jesucristo que nació de la Virgen María cuánto lo conmemoran hermanos queridos diciembre es algo feliz entonces por eso decimos Feliz Navidad comenzamos a decirlo ya comenzamos a ver incluso la parte comercial está presentando con sus tantas luces y árboles bueno en fin queriendo manifestar algo nuevo pero lo nuevo es que se hizo hombre que Dios si se hizo hombre muy bien amados hermanos para los que son y estudian la palabra de Dios todo el tiempo aquí tenemos tiempo con Dios para que ya lo lleve para el mes de diciembre se va a leer segunda de Corintios y va a haber un tiempo sobre la Navidad toda la semana de Navidad habrán temas específicamente de qué es lo que sucede cuál es la acción del Salvador de nuestro Redentor que bueno gloria al Señor cuántos vinieron el día de ayer levanten la mano los que han venido el día de ayer ok muy bien muy bien pueden bajarla ahora cuántos hoy vienen por primera vez aquí al seminario levanten la mano muy bien aquí hay otras manos levantados démosle el aplauso de bienvenida a ellos porque se perdieron la primera parte pero bienvenidos bienvenidos acá bienvenidos a recibir palabra recibir orientación recibir consejo porque yo sí creo firmemente que el día domingo que va a ser el momento de la administración poderosa usted va a estar con su familia acá usted va a venir acá va a ser algo muy espectacular a tal forma que habrá el momento en que vamos a mover todas las sillas y nos vamos a unir en familia y nos vamos a unir en familia para ministrar que la bendición llegue a nuestra casa llegue a nuestro hogar llegue a nuestra vida y sea algo maravilloso y precioso ahora en el día de hoy usted puede dar a la casa de Dios una ofrenda especial y de como propuso en su corazón no con tristeza sino con alegría tenemos una ofrenda especial porque hemos tenido algunos gastos que hemos tenido algún movimiento económico y así por medio de cada uno así que dónde están los dadores alegres a ver dónde están dadores alegres si mueven las manos levanté yo levanto mi mano yo soy un dador alegre gloria a Dios que el Señor lo bendiga grandemente sabe que antes de que recoger los diezmos y ofrendas yo estuve mirando ahí la biblia de Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 y esos son versículos de bendición son versículos de gran bendición y dice el versículo 12 del capítulo 7 de Deuteronomios y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra los mandamientos de Dios Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará Dios te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te darían bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados ni quitará Jehová de ti toda enfermedad si hay alguno enfermo está la palabra para usted y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las no pondrá sobre ti antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron y consumirás a todos los pueblos que te hará Jehová tu Dios no los perdonará tu ojo ni servirás a Dios es porque te será porque será tropiezo si dijeras en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo como las podré exterminar no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto esto es histórico esta palabra es de realidad pero se cumple con ustedes cuantos quieren esta bendición de Dios recuerde declaramos palabra vivimos de la palabra no se olvide cuando esté en su casa declare la palabra la que está manifestando la bendición hay condiciones claro y por eso el predicador está aquí para hablarle Señor bendigo hoy a cada uno de este grupo de amigos y de hermanos hoy venimos Señor amado con mucho gozo y mucha alegría a expresarte a ti nuestra dependencia a ti Jesucristo Hijo de Dios tú que viniste a la tierra hiciste todo en amor con tu sacrificio en muerte allí en la cruz del Calvario y tú Señor rompiste toda maldición en el poder tuyo amado Dios y nosotros tomaremos es accionar tuyo Señor para también tener la victoria bendigo hoy al dador alegre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén el día de mañana a las 5 de la tarde en nuestra tercera reunión tercera conferencia el domingo a las 8 de la mañana primera reunión a las 10 de la mañana segunda reunión creemos firmemente que se llenarán todas todas las sillas se llenarán todas las sillas que están ahora vamos a colocar muchas más a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana venga temprano venga temprano vamos a abrir también el otro costado para que las iglesias del porvenido y del tesoro entren por este lugar se ubiquen en este lugar y nosotros no sé cómo hacemos los de modelia nos quedan solamente un espacio más reducido por eso tiene que venir muy, 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 muy temprano que bueno gloria al Señor podemos cantar y honrar el nombre de nuestro Dios para darle ahora el momento a nuestro querido predicador y el principio y el fin y el gran yo soy me rindo me rindo a ti todo poderoso el que es y que será y el gran yo soy me entrego yo señor yo quiero y que me yo quiero y que me y me me qué Amina, que siempre viva en tu voluntad. 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 una ciudad tan pequeña es lo que representa por así decirlo ahí y cuando ellos se van a tomar ahí son derrotados y en esa derrota pierden 36 guerreros así que para Josué quien era el líder ya Moisés había fallecido ahora estaba él frente del pueblo eso fue una gran sorpresa fue motivo de escándalo todos los ancianos se postraron en tierra rasgaron su ropa y le dijeron señor necesitamos una explicación que ha pasado aquí nos acaba de entregar a Jericó no perdimos un solo hombre en el combate pero ahora que incursionamos ahí hemos perdido 36 guerreros necesitamos una explicación Dios le dice no te preocupes te la voy a dar Josué capítulo 7 versículo 10 al 12 y Jehová dijo a Josué levántate porque te postras así sobre tu rostro Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún los han guardado entre sus enseres por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros padre bueno que estás en los cielos y nos honras con tu presencia dígnate bendecirnos en esta noche abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y ser edificados consolados consolados exhortados en el nombre de Jesús de Nazaret Dios ordena a su pueblo sacar lo precioso de lo vil en nuestras vidas en nuestro hogar en nuestra familia pueden haber cosas inundas que vienen a convertirse en una maldición y eso impide la bendición como le ejemplifique en el día de ayer en el caso del edificio de tres pisos donde habitaban tres familias y en la familia del primer piso la presión del agua no llegaba como debía llegar en cambio en el segundo y en el tercer piso la presión llegaba fuerte también vemos congregaciones que llevan muchos años y viene el interrogante que pasa porque no crece han estado uno y otros siervos de Dios con grandes capacidades y conocimiento que es lo que sucede pueden haber obstrucciones que impiden el desarrollo de la obra que vienen a convertirse en una maldición cuando miramos el libro de Jeremías en el capítulo 15 y leemos el versículo 19 dice Dios por tanto así dijo que va si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos pero miremos otro texto en el libro de Ezequiel en el capítulo 44 Ezequiel 44 al leer el versículo 23 este reza lo siguiente y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre los santos y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio necesitamos nosotros siempre estar conectado con el señor y en nuestros devocionales que hacemos diariamente pedirle a Dios que nos dé sabiduría nos dé discernimiento que Dios nos muestre que cosas pueden estar obstaculizando las bendiciones en nuestro hogar en nuestra familia en el negocio etcétera etcétera para poder sacar aquellas cosas que están impidiendo que las bendiciones fluyan con libertad lamentablemente son muy pocos los cristianos que tienen algún conocimiento de esto que el señor llama no limpio por lo tanto sus vidas sus hogares están atestados de cosas inmundas que permiten que la maldición actúen en ellos en sus hogares en su familia en el negocio en los en cualquier lugar por medio de objetos que han llevado por medio de objetos que han llevado a sus hogares etcétera anoche describí algunos cuantos hoy voy a hacer énfasis en otros cualquier objeto hecho para servir a satanás está bajo maldición y no puede ser purificado tiene que ser destruido eso es lo que Dios ordena en su palabra ejemplo ídolo las estatuas dedicadas a las deidades ustedes recordarán que en estos días hubo una pequeña polémica y la pasaron por la noticia porque iban a traer las 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 estatuas de dónde era de san agustín esos son ídolos son dioses son demonios los que se manifiestan alrededor de esas estatuas porque son figuras precolombina todas las figuras precolombina son diabólica se lo digo con plena certeza todas sin exceptuar ninguna por eso es que Dios ordena destruirlo vamos nuevamente a lo que dice allá en deuteronomio capítulo 7 cuando miramos el versículo 25 y el versículo 26 note lo que Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros en la actualidad las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios pero analicen lo que dice el versículo 26 que es el que más hacemos caso omiso al respecto y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema permítame tocar algo eso no estaba en mi mente que me vino ahorita a la mente cuando el pastor habló de la navidad muchos hacen el pesebre a un cristiano hacen pesebre permítame decirle eso es diabólico y no es que queramos ver demonios por todas partes no el señor mismo dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento quien es la figura central en el pesebre Jesús él fue niño una vez ahora está sentado a la diesta del padre esperando que Dios le dé la orden para descender y venir a tomar la rienda de las naciones y establecer su reino milenial entonces el pesebre no lo debe haber en los cristianos donde haya un pesebre la casa está bajo maldición el papá noel que tiene que ver el papá noel me preguntará usted pastor el papá noel ha suplantado a Jesús hoy en día los niños no hacen carta al niño Dios hacen carta al papá noel le piden los regalos y el 24 de diciembre según el papá noel está en todos los hogares de los niños le han atribuido el poder sobrenatural de la omnipresencia el único que es omnipresente que está el 24 de diciembre en todos los hogares es Dios no papá noel así que si a usted le dan una tarjeta si le dan un regalo recibalo pero si va el papá noel tome y destruya no el regalo el papel a menos que en el regalo lleve la figura del papá noel yo le digo de lo que tengo conocimiento y permítame redundar porque se lo dije anoche si usted bota la organeta yo no pierdo nada y si usted la deja tampoco gana así que lo que yo le digo usted déjelo en su casa ese es problema suyo yo cumplo con decirle la verdad y si usted no le gusta que le enseñen la verdad permítame decirle está perdiendo su tiempo porque si usted viene a la casa del Señor es para que le enseñen la verdad le hablen de principio y valores lo instruyan no para vivir solo el presente sino que lo están preparando para vivir el futuro en la eternidad a su nombre cualquier objeto para servir a Satanás está bajo maldición no puede ser purificado tiene que ser destruido como ya dije con anterioridad los ídolos las estatuas dedicadas a las deidades diabólicas joyas con símbolos esotéricos cerca de la mitad de los regalos que se venden en cualquier tienda del mundo son objetos que están bajo maldición Dios odia cualquier cosa que dé honor a los espíritus malignos hoy en día ir a la ir a cierta librería a comprar cuadernos especialmente a comienzos de año qué problema qué dolor de cabeza miremos en la pasta qué figuras tienen usted tiene que ser muy cuidadoso no compre un cuaderno simplemente porque le llama la atención o porque su hijo quiere que le compre ese cuando lleva en la estampa los Power Rangers Caballeros del Zodiaco los Simpsons son objetos dedicados a Satanás son consagrados a él las loncheras para los niños tengan mucho cuidado mírenla bien no compren por comprar y no adquieran objetos simplemente porque sus hijos le dicen que se los compre quien mande en la casa a usted o su hijo no es para herir la susceptibilidad de sus niños pero dialogue con ellos hágale ver por qué no es conveniente llevar ese cuaderno o esa lonchera que tiene la figura de del hombre araña de la mujer maravilla de Batman de Superman todos esos objetos para que usted se dé cuenta que le estoy describiendo están en muchos de sus hogares y ustedes los tenían porque no sabían y si a lo mejor su pastor les había predicado en alguna ocasión o habían escuchado habían hecho caso omiso y el decir de muchos ay pero es que eso es fanatismo ¿sabe qué nos decían ayer? cuando hablábamos de la música mundana que éramos fanáticos que cómo era posible que escuchar música del mundo que no fuera cristiana iba a ser mala pero hoy en día cuando la ciencia nos trajo al conocimiento los subliminales entonces ahora sí decimos los cristianos tenían razón ¿por qué la vida de muchos muchachos ha dado un vuelco especialmente a los que les gusta escuchar música rock metálica y así sucesivamente permítame decirle la música de Shakira 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 es una mujer que blafema contra Dios hay canciones donde ella habla en contra de Dios y varios tienen ese tipo de música y no quiero entrarme por allí porque necesitamos mucho tiempo una maldición puede ser una barrera para recibir bendición como la sanidad la prosperidad hay hermanos que permanecen enfermos año tras años y año y continúan en esa condición lejos de saber que objeto que tienen en su casa se han convertido en una barrera para impedir la sanidad tres preguntas contundentes número uno cómo podemos reconocer que hay una maldición obrando en nuestra vida en nuestro hogar en nuestra familia que tenemos que hacer para anular una maldición y librarnos de su consecuencia tercer pregunta cómo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios para esto necesitamos saber cómo operan tanto las bendiciones como las maldiciones el desconocimiento no nos edifica por el contrario nos afecta porque nosotros no sabemos cómo qué puede cómo puede operar operar una maldición y nosotros podemos incurrir en cierta práctica que nos llevan a estar bajo o una maldición y si desconocemos cómo operan las bendiciones de igual manera es importante que entendamos que las fuerzas que determinan la historia se sitúan dentro de dos categorías las visibles y las invisibles al plano visible pertenecen todos los objetos y sucesos normales del universo material estamos familiarizados con este plano y nos sentimos cómodos en él aunque en momentos circunstancial las cosas no se den como nosotros las esperábamos pero la biblia no muestra otro plano el invisible que no es material sino espiritual la fuerza que actúan en este plano ejerce una continua y decisiva influencia sobre lo que ocurre en el plano visible miremos 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 lo que el apóstol pablo nos dice en la segunda carta a los corintios cuando leemos el capítulo 4 el versículo 17 y 18 el apóstol pablo expresa lo que es temporal y lo eterno en estos dos planos mire lo que dice el versículo 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas las cosas que pertenecen al plano visible el apóstol pablo dice que son transitorias y que son temporales solo es en el plano invisible donde podemos encontrar la realidad verdadera y permanente también es en este plano donde podemos descubrir las fuerzas que maldijeron nuestro destino aún en el plano visible de tal manera que tanto las bendiciones como las maldiciones pertenecen al invisible plano espiritual dos importantes características comunes número uno sus efectos rara vez se limitan al individuo pueden extenderse a familias tribus comunidades aún naciones enteras si nosotros vamos a analizar la situación que vive colombia siempre se le echa la culpa al narcotráfico y se habla de la guerrilla pero vamos un poquitico atrás miremos retrospectivamente quienes conquistaron este país que se llama hoy colombia como lo conquistaron que hicieron con los nativos que hicieron con los recursos que habían aquí al igual que puerto rico todo el oro se lo llevaron mataron a la gente nos dejaron una maldición y eso continúa están aquí enseguida aquí a la vuelta en cuba tratando de resolver los problemas y adquirir la paz para colombia pero permítame decirle no soy pesimista soy realista la paz para colombia no vendrá de cuba ni tampoco de la casa de nariño peor va a venir de la casa blanca la paz para colombia viene del príncipe de paz que se llama jesucristo el hijo de dios alabado sea su nombre el primer vehículo escuche bien el primer vehículo tanto de las bendiciones como las maldiciones son las palabras tales palabras pueden ser pronunciadas y escritas o meramente formadas interiormente el libro de proverbio abunda en su contenido al respecto vamos a mirar el poder de las palabras las palabras no es como algunos creen que se la lleva el viento las palabras dejan huellas tienen poder e influyen positiva o negativamente en las personas las palabras curan o hieren a una persona por eso mismo los viejos decían que las palabras eran divinas y los filósofos elogiaban el silencio piensa en esto cuida tus pensamientos porque ellos se convierten en palabras y cuida tus palabras porque ella marca tu destino por algo dice la biblia todo hombre sea pronto para oír quitarlo para hablar piensa muy bien antes de hablar cálmate cuando estés airado o resentido y habla solo cuando estés en paz alguien dijo de una ocasión el hombre es esclavo de lo que dice pero es amo de lo que está de las palabras del 20 muchas veces la felicidad con la de la paz con la llena una cometa se puede recorrer después de echarla a volar pero las palabras jamás se podrán de morir una vez que han salido de nuestra boca muy apesanumbrada y le digo pastor me siento mal ¿qué pasa en mal donde hay mal de mi hermano Juanito va a la casa ¡Gracias por ver el video! 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 y dar felicidad. Una palabra irresponsable puede encender discordias, una palabra cruel puede arruinar una vida, pues la Biblia dice hay palabras que son como golpe de espada. Una palabra de resentimiento puede causar odio, una palabra brutal puede herir o matar. ¿Qué nos dice Proverbio 12, 18? Nota lo que dice hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada más la lengua de los sabios en medicina. Los golpes verbales. Yo fui pastor de una joven y observaba como ella en ocasiones se comportaba en una forma indebida con su papá, le respondía en una forma dura. Él era el tesorero de la iglesia que yo pastoreaba en aquel entonces. Y un día la llamé y le dije mira yo quiero saber por qué tú te comportas así con tu papi, ¿qué pasa? Me dijo pastoro. Yo no quisiera, me cuesta y me duele cuando se suscita algún intercambio verbal con mi papá. Era un viernes en la noche. Estaba validando, trabajaba y validaba el bachillerato. No tenía que madrugar el sábado. Salimos de estudiar y unos compañeros me invitaron a una cafetería así que entramos a tomar algo. Me tomé uno como media hora más de lo acostumbrado en llegar a casa. Cuando llego a casa mi papá me abre y me recibe con dos piedras en la mano. ¿De dónde viene? ¿Dónde te estarías revolcando que llega a estas horas? Pastor, nunca pensé que mi papá me tratara de esa manera. Cuando recuerdo esas palabras, pastor, me duele y me hacen llorar. En su corazón había resentimiento, rechazo hacia su padre. Tuve que ministrarle posteriormente, pero son palabras que causan mucho daño. Quizás algunos de ustedes habrán dicho en momento circunstancial hubiera sido mejor que me hubiera dado una bofetada, pero que no me hubiera dicho lo que me dijo. Las palabras tienen poder y causan tremendas heridas. Por eso les decía ayer y vuelvo y les digo, háganlo todo lo que esté a su alcance para que el domingo esté toda la familia. No sé si alguno de ustedes no ha tenido oficiones con su pareja, no ha tenido altercado, no se han dicho cosas que después han tenido que pedir perdón o no han pedido perdón. Simplemente con una invitación a dar una vuelta con un detalle, las cosas aparentemente se han susanado, pero las palabras que se dijeron en ese momento de ira han penetrado y tienen poder y cumplirán lo que se dijo. Mañana cuando toquemos la parte que tiene que ver las maldiciones y las bendiciones proferidas proferidas por personas de autoridad es mucho lo que tenemos que aprender. Y eso nos va a ayudar de tal manera que cuando usted tenga que expresarse hacia otra persona o de usted mismo, tenga que pensarlo muy bien. ¿Qué es lo que va a decir? Para no causar daño a la persona y aún no causarte daño a ti mismo. Cuando te dirija ante tus hijos, tener muy en cuenta lo que vas a decir, meditar lo que vas a decir y no sea que con tu palabra les vayas a causar daño. Todo eso lo veremos mañana. Las palabras son vivas, bendicen o maldicen, alientan o abaten, salvan o condenan. Si todas nuestras palabras son amables, los ecos que escuchamos también lo serán. Dice el libro de Proverbios capítulo 18, el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Como podemos observar en estas dos diapositivas aquel hombre como está humillando a su propio padre y esa madre como está gritando a su hijo. ¿Tú crees que esa es la manera de corregir a tu hijo? En la actualidad vivimos con tres nietos. Alejandra, Heidi Alejandra, tiene 16 años. Carol Dayana va a cumplir, cumplo ya los 17, va a cumplir 18. y Brian Steven, que es el mayor de los tres, tiene 19 años. Y nuestro hijo menor, que llegó cuando ya no esperábamos hijo, tiene 19 años, vivimos con cuatro. Oleisa y yo, seis. Y para que ellos me obedezcan, no necesito gritarles. Ellos saben que cuando le digo no, ya te dije que no, es suficiente, no insisten. Cuando llego a casa y pito, inmediatamente se apresuran a abrir la puerta y mucho más cuando estoy de viaje. Ya ellos saben que cuando estoy de viaje cualquier detallito le llevo a los cinco, a los cuatro chicos y a mi esposa. Así que se apresuran, abrí la puerta. Cuando vas a llegar a casa o cuando llegas a casa, ¿qué sucede? ¿Salen a recibirte o se esconden? ¿Qué pasó con los muchachos? No, ya están en su alcoba. ¿Te tienen respeto o te tienen miedo? Si te tienen miedo, estás perdiendo el tiempo, has perdido el año como padre. Si tus hijos te tienen miedo, ¿tu esposa te respeta, te ama o te tiene miedo? Si te tiene miedo, has perdido el año. Eres un mal esposo y eres un mal padre. Tienes que corregir. Busca consejería y trata de corregir tu actitud, de tu comportamiento. porque lo que estás haciendo va en contravía para tu familia y tu futuro será incierto. De ti depende si usa las palabras para bien o para mal, tanto para ti como para los demás. Cuida tus palabras, ellas tienen poder. Habla de tal manera que en tu alma y en la de los demás quede la paz. Y para concluir con esta parte, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 17, 27. Proverbios 17, 27. de la lengua. Cuando miramos en el capítulo 3 de su libro o su espístola, en el versículo 5 y 6, Santiago dice lo siguiente, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se japta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es tremendo lo que Santiago dice, pero sigamos leyendo el versículo 9 y 10 que nos habla que nos habla más al respecto y dice con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si le preguntamos al reposo Santiago, hermano Santiago, ¿qué es lo que no debe ser así? La respuesta es clara, con la misma boca que bendecimos a Dios no maldigamos a nuestro semejante. ¿Cuántas veces usted ha llegado aquí a la iglesia? Hemos tenido un tiempo de adoración precioso, de alabanza, hemos estado bendiciendo a Dios, pero cuando llegas a la casa, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? No sea que las palabras, la manera como tú la tratas, uses palabras para maldecirla, así que con la misma boca que en este tiempo has bendecido a Dios exaltando y glorificando su nombre, no llegues a tu casa a estar y a maldecir a tus hijos. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Existen varias maneras para transmitir bendición o maldición. Ya hablamos de los objetos físicos, de algunos, pero vamos a hablar de otros que transmiten bendición siguiendo con los objetos. Cuando el pueblo de Israel, Dios quiso que se construyera el tabernáculo, le dio a Moisés los planos para que elaborara este y le digo vez tras vez, mira y hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Cuando tenía que elaborar un aceite especial para ungir a los sacerdotes, en el capítulo 30, que no lo vamos a leer, del versículo 22 al 31, lo leen en casa, Dios le da la fórmula muy explícita como de los ingredientes para elaborar un aceite especial para ungir a los sacerdotes y consagrarlos para Dios. En el libro de Levíticos, en el capítulo 8, cuando leemos el versículo 1 y 2, ya Moisés ha elaborado el aceite y procede a ungir al sumo sacerdote Arón y a sus hijos como sacerdotes de la tribu de Levít para que ministren al pueblo. El versículo 1 y 2 dice, habló que va a Moisés diciendo, toma a Arón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Leía el versículo 11, ahora el versículo 12 y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Arón y lo ungió para santificarlo. versículo 13 después Moisés hizo acercarse a los hijos de Arón y les vistió las túnicas les ciñó con cintos y les ajustó las tiara como Jehová lo había dicho a Moisés. La palabra santificar significa apartar consagrar ser santo para Dios de tal manera que el aceite vertido sobre los sobre Arón y sus hijos trajo la bendición de la santificación que lo habilitaba para que sirviera para Dios. Todos los utensilios del tabernáculo fueron ungidos con aceite quiere decir que tenían la bendición de la santificación habían sido consagrados única y exclusivamente para Dios. Todos los utensilios que hay aquí han sido consagrados para Dios. En ocasiones me han dicho pastor ¿será que nos pueden prestar una silla? Alquílenla ¿qué vamos a hacer? Por ahí alguien nos dijo que vamos a hacer un bazar para el barrio. Lo sentimos mucho qué pena con ustedes estamos para servir pero permítame decirle esta silletería no la podemos prestar para eso. Si son unas sillas que se han dedicado y consagrado para la obra de Dios no se pueden facilitar para que la usen en otras cosas indebida. Es muy diferente cuando hermanos nos han dicho hermanos tenemos una reunión de familia y necesitamos en la familia una silla ¿nos puede prestar pastor diez sillas? Eso es diferente porque no se le va a dar uso indebido pero que para un bazar no son cosas santificadas las guitarras el teclado todos estos elementos son consagrados para Dios. No solamente fue en aquella ocasión miramos cuando Dios le dice a Samuel toma tu cuerno de aceite ve a la casa de Isaí y ahí me ungirá al que yo te dijere y cuando él llega hay un desfile y en ese desfile se movilizan los siete hijos mayores de Isaí y Dios le dice ninguno de estos es el rey a ninguno elegido así que Samuel le pregunta a Isaí ¿son todos estos tus hijos? Él dijo nos falta el menor ¿dónde está apacentando las ovejas? Manda llamarlo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que el muchacho no llegue cuando llega el muchacho Dios le dice ese es levántate y úngelo y en el primer libro de Samuel en el capítulo 16 cuando leemos el versículo 13 dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos escuche bien y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David desde ese momento Jesús también en su ministerio dijo unjan a los enfermos con aceite casi en todas las congregaciones se usa o usamos aceite de olivo para ungir a los enfermos antes de ungimos oramos por el aceite para que Dios lo unja y Dios lo bendiga para cuando lo usemos pueda llevar la bendición de la santificación o la sanidad para los enfermos lo que quiero hacer énfasis aquí es los objetos se convierten en vehículos para transmitir bendición como el aceite también como los elementos usados en la cena del Señor el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los corintios en el capítulo 10 en el versículo 16 dice lo siguiente la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo así que cuando se participa de la cena del Señor dignamente como dice la Biblia se recibe la bendición se recibe pero déjeme decirle pero cuando no se participa dignamente la cena del Señor no viene a ser objeto de bendición sino de maldición me dice a usted pastor como así bueno lea la Biblia nota lo que el apóstol Pablo dice cuando alguno comiera del pan y bebiera la copa del Señor indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros duermen en una ocasión estaba ministrando termino de exponer la palabra organizamos lo de la cena y se ministra la cena y observo que el director de alabanza que tocaba el teclado no participa de la cena la secretaria de la iglesia que era miembro del grupo de alabanza o era una de las voces tampoco participa de la cena cuando estoy despidiendo la iglesia le digo hermano X hágame un favor espéreme un momentito que quiero hablar unas dos palabritas con usted en la oficina hermano Juanita me espera en la oficina ok nos sentamos los tres y yo les pregunto yo quiero que ustedes me digan por qué no participaron de la cena pastor es que no me sentía bien para participar de la cena entonces yo le dije si ustedes no se sentían bien para participar de la cena por qué ministraron en el altar ministrar en el altar esto es sagrado no es para ministrar de cualquier manera la persona que van a ministrar en el altar tienen que estar preparado como el que va a exponer la palabra tiene que estar santificado no es pasar de cualquier manera simplemente para cantar no esto no es asunto de cantar no es asunto de tocar es asunto de ministrar a Dios y ministrar al pueblo es hacer posible que la presencia llevar al pueblo a la presencia de Dios y hacer posible que la presencia de Dios descienda al pueblo eso es no es cantar por cantar así que les dije hermano las cosas hay que tomar la con seriedad ahí pasé parte del material también se puede se puede transmitir la bendición a través de la imposición de las manos se puede transmitir el poder espiritual miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 34 el versículo 9 dice de la siguiente manera y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto la mano sobre él no solamente sucedió en el caso de Josué el apóstol Pablo escribiendo la carta Timoteo la primera epístola en el capítulo 4 en el versículo 14 le dice Timoteo no olvides el don que hay en ti que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio en el nacimiento de la iglesia primitiva cuando hubo la persecución en Jerusalén y dice que los discípulos fueron expatriados o esparcidos salvo los apóstoles dice que Felipe descendió a Samaria y le predicaba a Cristo cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén habían escucharon uy hay un avivamiento allá en Samaria han recibido la palabra la gente se está entregando Dios está haciendo milagros señales prodigios maravillas enviaron a dos de ellos de los representantes para que fueran a observar que era lo que pasaba en Samaria en el capítulo 8 el doctor Lucas en el libro de los hechos en el versículo 15 al 17 dice los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo recordemos lo que se suscitó en el ministerio de Jesús la gente estaba familiarizada con la dinámica y sabían que era importante la imposición de las manos de los rabinos de los patriarcas que aún llevaban sus niños solo para que Jesús los tocara los discípulos los impedían y dice la Biblia allá en Marcos en el capítulo 10 del versículo 3 al 16 que ustedes se lo saben de memoria Jesús dijo dejen a los niños venir a mí no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos los bendecía que nos dice Marcos capítulo 16 y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado versículo 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonio hablarán nueva lengua pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán note como los objetos físicos hemos hablado aquí de tres el aceite la cena del señor la imposición de las manos ténganlo muy en cuenta porque eso es lo que vamos a poner en práctica el domingo el domingo cuando los padres que yo los voy a guiar en esa dinámica cuando los padres comiencen a imponer sus manos sobre sus hijos para bendecirlo y cambiar el rumbo el futuro de ellos eso es bíblico me les adelanto una chispita que hizo Isaac con Esaú dijo necesito bendecirte hasta que muera eso lo veremos mañana y le dijo si papá necesito la bendición y cuando él fue y retornó Jacob le había ocupado el lugar y que hizo el papá puso las manos y lo bendijo todo eso lo vamos a practicar el próximo domingo así que por eso es importante que sus hijos vengan el futuro de sus hijos está en sus palabras y en sus manos eso lo vamos viendo a la luz de las escrituras no estoy aquí argumentando cosas fuera del contexto bíblico de allí que por eso el apóstol Pablo en el nuevo testamento oraba por los creyentes de Éfeso en el capítulo 1 de su carta a los efesios en el versículo del 15 al 18 dice Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracia por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos que es lo que el enemigo quiere Satanás no quiere que nosotros sepamos estas verdades él trata por todos los medios de ocultarla por eso es que Pablo mismo cuando escribe la carta a los corintios en la segunda epístola en el capítulo 4 en el versículo 4 Pablo dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio Moisés presenta la lista de bendiciones y maldiciones en Deuteronomio capítulo 28 algunas personas se contentan sólo con aceptar las bendiciones como un hecho valioso pero se muestran escéptica en lo que concierne a las maldiciones que asocian con prácticas supersticiosas permítame decirle lo siguiente semejante concepto es irreal no podemos concentrarnos exclusivamente en uno sólo de los dos aspectos opuestos aunque no parezca aceptable o sencillamente no hacer caso al otro porque no lo consideremos o lo consideremos inaceptable lo opuesto a caliente que es frío ambas ambas sensaciones son reales lo opuesto a bondad es maldad ambas son reales la bendición y la maldición son reales no las podemos separar existen lo que nosotros necesitamos es saber cómo podemos beneficiarnos de la una y cómo podemos protegernos de la otra en mis años de pastorado he hallado que la mayoría del pueblo de Dios no sabe discernir entre las bendiciones y las maldiciones innumerables son los cristianos que deberían estar disfrutando de bendiciones cuando en realidad están soportando maldiciones de diversas índoles en la parte de la salud en la parte de la economía en las relaciones tensas en el hogar a veces dicen no es que ay yo creo que esto es una prueba de Dios no bueno es que un año sin conseguir trabajo bueno hay que soportarlo todo por amor al Señor Dios querrá que yo esté con esta prueba yo te pregunto eso es una prueba de Dios estás seguro que es una prueba de Dios tenemos que estar consciente que es lo que es una prueba de Dios que es lo que puede ser el fruto de una maldición o que puede ser una opresión demoníaca son tres cosas totalmente diferentes y por la falta de discernimiento podemos nosotros aceptar algo que no es de Dios y atribuírselo a Dios como también podemos nosotros irnos al otro por lo opuesto algo que puede venir de Dios creer que viene del enemigo cuando es Dios permítame decirle dos cosas muy claras todas las pruebas Dios las programa la tentación las programa Satanás pero hay pruebas que no vienen de Dios hay pruebas que son el resultado de una maldición pecados que hemos cometido del pasado y ahora el enemigo está pasando la cuenta de cobro porque algunos creen que por el hecho que ya llegamos a Cristo y le pedimos perdón de todos nuestros pecados ya se acabó todo permítame decirle mil veces no el pecado como tal no existe con Dios es borrón y cuenta nueva pero las consecuencias quedan permítame ejemplificártelo de la siguiente manera hay una niña que se llama Juanita la madre todos los días le arregla su lonchera para que vaya al colegio y le arregló la lonchera X día lamentablemente la niña no esperó que tocaran la campana y se comió las 11 antes del recreo dos meses después se sentía mal con náusea unos malestares escupidera y le dijo ay mami tengo un dolor y yo tengo una bolita que me sube y me baja mami que será esto no mi hijita hay que llevarla para el médico de pronto sea un tumor que le estará pasando así que la lleva al médico el médico la examina y cuando sale le dice doña Cristina la felicito va a ser mamá doctor no me diga eso no me diga eso que mi hija está embarazada así doña Cristina va a ser mamá ah perdón 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 gracias abuela va a ser abuela así que ella desilusionada reprende a la niña la niña avergonzada le pide perdón a mamá le pide perdón al papá a la familia y va a la iglesia se postra le pide perdón a Dios de corazón llora derrama su alma como Ana en el templo le pregunto a ustedes será que Dios la habrá perdonado a la niña si seguro que Dios la ha perdonado y la bolita ha desaparecido pero si Dios la ha perdonado el pecado como tal no existe pero la bolita ha quedado si existe consecuencia permítanme decirles algo que esta partecita la tocamos no no está dentro de esta temática la tocamos más que todo en la parte del sistema de liberación personas que han tenido contacto con el ocultismo que se han hecho leer la mano las cartas han jugado con la tabla huija con el cuaderno y la tijera que le gustaba leer el horóscopo el pozo de la dicha y tantas otras cosas que fueron donde San Gregorio que los 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 operó San Gregorio se han convertido a Cristo y ya no más si el pecado Dios lo ha perdonado pero las consecuencias han quedado y por eso es que hayamos personas que están en la vida cristiana y su vida no crece no se desarrolla pueden quedarse hasta las dos tres de la mañana viendo televisión pero van a leer la Biblia y comienzan a pescar en lo seco han dormido toda la noche y a las nueve de la mañana o diez de la mañana en escuela dominical se están durmiendo no pueden escuchar la palabra no 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 captan el mensaje se quedan solos en la casa y están orando y siente como que alguien lo está jalando ven sombra y así sucesivamente consecuencia del pasado el enemigo le está pasando la cuenta de cobro en los manuales pensé que íbamos a íbamos a alcanzar abordar la parte de lo que son las siete posibles síntomas simplemente los voy a esbozar pero ustedes en los manuales los estudian porque ya el tiempo ha llegado a su culminación ahora bien permítame decirle Moisés le dice al pueblo Dios los pondrá a usted por cabeza y no por cola si ustedes obedecen la palabra estarán por encima y no estarán debajo de usted depende qué lugar usted desempeña en la vida cómo usted va a andar por encima o está por debajo estará como cabeza o estará por cola tomará control de la circunstancia o vivirá por debajo de la circunstancia todo depende qué nivel de bendición usted esté experimentando en la actualidad miremos dos ejemplos para concluir con respecto a esto que es lo que dice el versículo 13 cuando Moisés dice le pondrá a Dios por cabeza o no por cola el apóstol Pablo se encontraba ahí en la cárcel lo habían azotado en Filipo le habían rasgado la espalda estaba vertiendo sangre tenía tremendas heridas los pies puestos en el cepo pero a medianoche maldecían renegaban qué hacían ellos cantaban cánticos a Dios y los presos los oían estaban actuando por encima de la circunstancia que estaban viviendo eso es vivir como cabeza qué pasó con el patear cajón había perdido en un mismo día perdió todos sus bienes materiales perdió todos sus hijos aún su esposa le dijo todavía retiene tu integridad hacia Dios maldice a Dios y muérete hijo le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres necia o fatua has hablado que recibiremos de Dios el bien el mal no lo recibiremos y luego me parece ver a Job como mirando hacia el oriente y señala y dice aunque él me matare en él confiaré porque yo sé que mi redentor vive y aún del polvo se levantará alabado sea Dios para siempre de usted depende cómo vive la vida cristiana por encima de la circunstancia o por debajo de la circunstancia afligido oprimido nos puede faltar el trabajo unos tres meses podemos tener inconveniente de cualquier índole Jesús no nos prometió un camino de rosa todo lo contrario dijo en el mundo tendréis aflición pero confía yo he vencido al mundo y el apóstol Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece estoy seguro que ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo futuro ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea Dios para siempre eso es vivir por encima de la circunstancia como dos personas que se encuentran como le va hermano Carlos bien bendecido amén como está hermano Jairo no hermano pues será decir bien hermano para no atarme con mis palabras serán que los dos no tienen problema es probable que lo tengan pero la actitud de uno nos hace ver que está viviendo por encima de la circunstancia tomando control de la circunstancia pero el otro está por debajo y siendo controlado por la circunstancia le ha robado la paz le ha robado el gozo ya no siente ni deseo de volver a la iglesia en quien ha puesto su confianza en quien usted ha creído valga la redundancia el patear cajón fue claro cuando dijo yo sé que mi redentor vive en una ocasión leí en una revista que amaneció triste nuestro Martín Lutero amaneció triste una mañana reformador y entonces la esposa le dijo Martín que te pasa no es que estoy apresumbado por ese problema le dijo y acaso Dios se ha muerto si Dios está vivo si para usted Dios está vivo yo aprendí una canción que nos la aprendimos ayer recién convertido no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste un corazón que tiene a Dios canto con gozo alabo a mi Cristo no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza alabado sea Dios para siempre colazo mental enfermedad repetida o crónica esterilidad tendencia al aborto desintegración de la familia o del matrimonio continua insuficiencia económica propenso a los accidentes una historia de suicidio y muertes prematuras o antinaturales por favor estudiela ahí están en los manuales siete posibles síntomas de una maldición no sé si usted vio las noticias al mediodía en Caracol la familia de Kennedy los Kennedy los Kennedy los están todos bajo una maldición y hasta el día de hoy la maldición de los Kennedy no la han roto el que no se mata lo matan ellos son de descendencia irlandés según en la historial el patriarca de los Kennedy tuvo problemas con una joven que la dejó vestida y no se casó con ella y desertó a Norteamérica y ahí se ubicó con su familia y esa familia lo maldijo eso lo claro lo que le acabo de decir eso no lo dijeron hoy yo tengo conocimiento porque he estudiado esa parte pero hoy solamente hacían énfasis todo el historial de los descendientes de Kennedy de los Kennedy como han muerto unos y otros y los mismos noticieros y la misma familia lo triste es que ellos mismos reconocen que están bajo una maldición hermano no quiero quitarle más tiempo pero sé que en esta noche hay personas que han venido por primera o por segunda vez que no le han entregado su vida a Jesucristo pero que quieren que Dios obre en su vida que Dios los liberte de alguna maldición que pueda estarle afectando usted no está aquí porque alguien lo invitó usted está aquí por el plan de Dios para tu vida quizás tú me diga pastor usted está equivocado yo vine porque Julano y Perensejo me invitaron permítame decirte la invitación que tú recibiste es el medio que Dios ha usado para traerte porque Dios tiene un propósito con tu vida tú eres una persona muy especial para Dios Dios te ama no hay nada en el universo que Dios ame tanto como te ama a ti Dios es el dueño de la plata y del oro yo me quedé asombrado cuando hay existe en la bóveda celeste existen estrellas o existen planetas que son de puro oro que de esmeralda no eso no es hipotético eso es cosa que los científicos lo han descubierto como será que la ciudad donde nosotros vamos a habitar no va a ser pavimentada ni asfalto la biblia dice que la calle son de oro y no habrá noche ni día perdón no habrá noche todo será de día no habrá necesidad de lámpara dice la escritura porque la gloria del hijo de Dios iluminará todo eso no es hipotético eso es real mire amigo lo que usted se va a perder Dios ha creado eso para ti y para mí la tierra la creó Dios para nosotros y los cielos para quien para nosotros usted cree que Dios creó los cielos para él entonces donde vivía Dios no tenía casa no tenía donde morar ah no entonces hizo los cielos para vivir no señor los cielos son nuestra postre morada ahí es donde vamos el apóstol Pablo dice cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman amigo no te pierdas si este mundo es bueno vivirlo mucho más bueno será lo que nos espera y por eso Dios quiere salvarte y por eso Dios quiere liberarte por eso Dios quiere romper toda maldición de tu vida para que tú recibas esa paz que emana de Dios y Jesús dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo quiero hacer una oración ya para terminar si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo y en esta noche desea que Dios salve tu alma que Dios perdone tus pecados que Dios cambie tu vida y que Dios te ayude a vivir una vida grata delante de él únete conmigo y haz esta oración conmigo que la vamos a hacer de todo corazón no es compromiso con la congregación con el pastor con nadie es una decisión con Dios acuerda la decisión que tomó el ladrón en la cruz en sus últimos momentos señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso tú sabes el día que naciste pero no sabes ni el día ni la hora ni el lugar en que vas a morir yo tampoco lo sé pero yo estoy preparado si mañana le dicen el pastor que estuvo predicando se murió en esos momentos estoy más vivo que ustedes porque he pasado de muerte a vida he pasado a la eternidad y la muerte ya no se enseñará más de mí si quieres hacer la oración conmigo inclina tu tu rostro y repite conmigo esta oración señor Jesucristo en esta noche te agradezco el haberme permitido oír tu palabra te suplico tu perdón señor Jesús abro mi corazón te invito ven a mi vida transformame cámbiame hazme una nueva criatura y ayúdame a agradarte libérame de toda maldición que me pueda estar afectando por causa de mis hierros y mis pecados que contra ti yo haya cometido ahora padre yo abro mi corazón te invito señor Jesús ven a mi vida te recibo como mi único salvador y te confieso como el señor de mi vida anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda contestar gracias te doy por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma en Cristo Jesús amén si tú no habías hecho la oración antes la persona que lo hicieron por primera vez permítame orar por ustedes la biblia dice que la oración del justo puede mucho nunca pensé que ese grupo de personas tan sencilla y humilde en quienes estaba esa tarde y que oraron por mí Dios les escucharía yo escuchaba que yo oraba mientras que yo miraba para todos lados y escuché que un anciano decía señor haz de este jovencito un predicador de tu palabra de eso recuerdo y nunca me imaginé que esa oración había llegado a Dios y que Dios se la contestaría y por eso estoy hoy aquí con ustedes queremos orar por aquellas personas que por primera vez hicieron la oración déjenmelo saber levantando la mano quien por aquí por primera vez tenemos una dama dos tres Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga por acá también Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga los que levantaron la mano pónganse en los pies vamos a orar por ustedes que son por primera vez vengan rápidamente aquí vengan rápidamente vamos a orar por ustedes con el pastor vamos a orar por ustedes con su esposa también con los líderes vamos a orar porque creemos que Dios nos escucha la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores pero que si alguno es temeroso de él y hace su voluntad a este oye así que por eso vamos a orar por ustedes por favor hermano dejemos que las sillas descansen pónganse en los pies pónganse en los pies estiren sus manos hacia ellos y vamos a orar con ese fervor como un día lo hicieron por nosotros soberano Dios y eterno Padre te presentamos este ramillete de hombres y mujeres que hoy han acudido a tu llamado consciente de su gran necesidad de ti como todo mortal que habitamos sobre la faz de la tierra reconocemos que tú eres Dios Señor y soberano sobre la creación no le tomes en cuenta sus pecados su hierro cometido perdónale transformale cambia su vida sus hogares su familia haz de ellos nueva criatura ayúdales a vivir para ti libéralo de toda atadura y de todo aquello que puede estar afectando su vida sus hogares sus negocios sus trabajos en el nombre de Jesús de Nazaret te lo imploramos Padre bueno para la alabanza de la gloria de tu nombre en Cristo Jesús permítame hacer una recomendación rápidamente si no tienen una Biblia hablen con la persona que les invitó con el pastor para que les ayude a conseguir una Biblia leanla con regularidad yo llevo años leyendo la Biblia y nunca me ha dolido la cabeza todos los días yo tengo una biblioteca impresionante aquí no más aquí cargo una biblioteca de más de 450 libros en este aparatico en el disco duro y no es ni siquiera me he leído ni un cuarto de ese contenido pero la Biblia tengo que leerla todos los días es el manual de convivencia es el manual que Dios nos ha dejado a los seres humanos cuando nosotros vivimos acorde a ese manual no tendremos problemas ni con Dios ni con nuestro semejante reúnase con regularidad aquí si tienen inconveniente porque vive muy distante en el paraíso o allá en Suba díganle al pastor que iglesia les recomienda si es que no pueden venir aunque sea cada ocho días los hermanos que están allí les van a dar unas instrucciones creo que tienen algunos manuales por favor síganlos a ellos síganlos a ellos que les van a dar unas instrucciones hermanos dispensenme que me haya tomado más del tiempo si el Señor lo permite nos veremos mañana bendiciones y maldiciones proferidas por personas de autoridad en la introducción tocaremos algo de las siete síntomas para identificar una maldición a usted pastor Dios lo bendiga gracias querido pastor y ustedes tienen aquí en el manual en la página 10 para que lean como las siete posibles síntomas de una maldición pueden haber estado o están en relación a su vida tenga en cuenta que aquí está hablando del colapso mental de la enfermedad repetida crónica de la esterilidad tendencia de abortar problemas relacionados con esto desintegración del matrimonio distanzamiento familiar continua insuficiencia económica en fin otros más acá están colocados como la propia ser propensos a los accidentes una historia de suicidios de muertes prematuras antinaturales todo esto está aquí colocado para que usted se dé cuenta que las realidades de las maldiciones usted puede estar muy tocado así que hay que llevar el manual para tenerlo en cuenta y mañana vamos a estar a las cinco de la tarde vas a tener una enseñanza sobre este punto donde usted puede notar cuál ha sido la maldición por palabras han sido maldiciones por autoridades han sido maldiciones por circunstancias que se manifiestan en enfermedad en situaciones económicas en otro tipo de situaciones entonces percibalas percibalas mañana estamos a las cinco de la tarde mañana estamos a las cinco de la tarde y vamos a terminar con una canción adorando a nuestro Dios Él es celoso de mí su amor es un huracán árbol soy yo rogándose por el viento de su grandeza cuando de repente mis aflicciones se van encruzadas por su presencia y al estar allí reconozco tu amor cuán grande es tu afecto por mí oh cuán grande es tu amor oh cuán grande cuán grande es tu amor tu amor tu amor es tan maravilloso tan especial Dios hoy nos postramos ante tu amor Dios Él es celoso de mí su amor es un huracán árbol soy yo doblando por el viento de su grandeza cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia y al estar allí reconozco su amor cuán grande es su afecto por mí oh cuán grande es su amor oh cuán grande cuán grande es su amor Dios nos ama oh Él nos ama Dios tú nos amas cuán gran amor en vez de ser vos Él es nuestro Rey fuimos conquistados por su gran poder si su gracia es un mar me soy muriendo el cielo y la tierra se unen en pan mi corazón saldrá le va al quitar no tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios Dios nos ama Dios nos ama Dios tú nos amas cuán grande amor Dios Dios tú nos amas Dios tú nos amas cuán 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 grande amor Dios nos amas Dios nos amas y nos amas y nos amas Dios, Tú nos amas Cuán grande amor Él nos ama Él nos ama Dios, Tú nos amas Cuán grande amor Dios les bendiga, hermanos Nos vemos mañana a 5 de la tarde Un abrazo para todos